Los trabajadores tienen deberes, pero también toda una serie de derechos que el empresario debe respetar, porque la empresa no tiene carta blanca para hacer todo lo que quiera con el trabajador. Bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo. Hoy os hablaré sobre los derechos y deberes de los trabajadores, básicos y específicos, así como de los permisos legales que se pueden disfrutar. Antes de entrar en materia, os recuerdo que si tenéis alguna duda con la reclamación de vuestro despido, disponemos de un nuevo servicio de reclamación de despidos en el que ajustamos nuestros honorarios a cada caso concreto, según se alcance un acuerdo en una primera fase de conciliación o si es necesario acudir a sede judicial. Os dejo por aquí un enlace para encontrar toda la información al respecto. Según el Real Decreto Legislativo 2 barra 2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores, valga la redundancia, tienen una serie de derechos y obligaciones que tienen que ser siempre respetados, no pueden ser vulnerados o ignorados. Los derechos básicos de los trabajadores se resumen de la siguiente manera. Trabajo y libre elección de profesión u oficio, libre sindicación, negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga, reunión, así como también información, consulta y participación en la empresa. Por otro lado, los derechos del trabajador relacionados con su trabajo se resumen de la siguiente manera. Tenemos derecho a una ocupación efectiva. Por otro lado, también existe el derecho a la promoción y formación profesional. Existe un derecho, evidente, a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razones de sexo, edad, religión, etc. Existe también un derecho a la integridad física, ya que se cumplan unas normas específicas de prevención de riesgos laborales. Tenemos también derecho a que se conserve nuestra intimidad y nuestra dignidad. Existe también un derecho, por supuesto, a percibir en el momento que toque la remuneración que corresponda. Y, por último, un derecho a ejercitar cuantas acciones resulten oportunas derivadas de nuestro contrato de trabajo. Hemos hablado de los derechos del trabajador, pero es que los trabajadores también tenemos una serie de deberes, todos aquellos deberes relacionados con nuestro puesto de trabajo. Debemos observar las medidas concretas de prevención de riesgos. Debemos asumir y acatar las órdenes del empresario. Debemos no incurrir en una competencia desleal. Debemos también contribuir a la mejora de la productividad y, en general, asumir todos aquellos deberes que se relacionen o que correspondan a nuestro contrato de trabajo. Por último, también os voy a hablar sobre los permisos legales, algunos que puede disfrutar el trabajador. Tenemos los 15 días naturales en caso de matrimonio. En caso de accidente, fallecimiento, ingreso hospitalario de un familiar, de un pariente hasta segundo grado, disponemos de dos días de permiso ampliables a cuatro días en caso de que tenga que haber un desplazamiento. Disponemos de un día de permiso por traslado de domicilio habitual. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, un permiso de cuatro horas para ejercer nuestro derecho a voto. En caso de que se nos haya comunicado un preaviso de extinción del contrato por causas objetivas, disponemos de seis horas semanales para la búsqueda activa de empleo. Y otro ejemplo que os pongo es, con novedad, en este año 2021, el permiso de 16 semanas para ambos progenitores en caso de nacimiento de un bebé. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión relacionada con este asunto o con cualquier otro elemento relacionado con el derecho del trabajo y de la seguridad social, disponéis del nuevo servicio Campmine Premium, donde un abogado especialista responderá a todas vuestras consultas en un plazo inferior a 24 horas. Os dejo por aquí un enlace para acceder a toda la información relacionada con este servicio. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!